Música Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y salvado Jesucristo, les habla Guido Rojas, licenciado en ciencias religiosas, pues, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Se dan todos bienvenidos a este video estudio que vamos a tener en la noche de hoy. Mis impresiones o unos análisis de un interesante diálogo que tuvimos con el señor, bueno, él no se hace llamar apologista, pero hace apología contra la Iglesia Católica, el señor Edgar Pacheco, de confesión metodista, de nacionalidad mexicana, que se dio a raíz de que él hizo un video de un hermano que hace parte de la comunidad de El Yunque, un canal de teología apologética católica, al cual pertenezco yo, y nuestro amigo Rodrigo Calvo, poniendo, pues, haciendo sus impresiones de cómo un pastor prebiteriano como él se había convertido al catolicismo, y sobre la, un video que hizo él sobre la asunción de María, que él dice que eso fue un invento de la Iglesia Católica en el siglo VI. En esa ocasión nosotros solamente estamos haciendo un análisis, el video empezó a tener mucha audiencia, por lo general este es un canal de muy pocos vistas, en fin, así lo ha querido Dios, pero después llegó el señor Edgar Pacheco y era lo más lógico que él entrara y que pudiéramos hablar un poco sobre el particular, yo no alcancé mis impresiones porque estaba Rodrigo Calvo, Luis Lisboa, cada uno le hizo una pregunta y ya después se fue haciendo más largo. Bueno, yo lo que quiero hacer en esta ocasión es simplemente dar mis impresiones con respecto a este tema de la asunción de María y sobre todo en la última parte donde tuve la oportunidad de hablar con él. Quiero que pongamos mucho cuidado porque vamos a sacar unas interesantes notas, vamos a hablar desde la historia del cristianismo, vamos a hablar con fuentes aquí en físico, son dos extractos y también porque en ese video también quería entrar el apologista Salvador Barragán, al cual no se le dio cabida porque no era él el que estaba dirigido el video, él después hizo otro video reacción, me pareció de una manera un poco agresiva con mi persona, yo nunca he sido agresivo con él, con el señor Cristian Izquierdo, también vamos a contestarle. Bueno, gracias a las personas que van llegando, en este momento ya tenemos 15 personas, esperemos que vayan llegando más, bendiciones para todos, no olviden, como siempre, es un video público, denme un me gusta, compártanlo en todas sus redes sociales, ante todo este canal es de cultura religiosa, gracias a WI84, Orlando Meléndez también, Anaka Cocucio también, Claudio Rocha, bendiciones, nuestro amigo que nunca falta, Jorge Armando Colmán Cantero también, Carlos Suajeri también, y Dali ML, Oliver Ariza Vargas, Pache Paulino, y Dalia M, bueno, todas las personas que van a llegar. Bueno, vamos a ver primero unas interesantes preguntas que le hice yo al señor Edgar Pacheco con respecto al tema de la asunción de María, y después vamos a explicar sobre este tópico, pongamos mucho cuidado. Tengo la última pregunta al señor Edgar Pacheco para no abusar más de su tiempo, porque hizo relación en cuanto reconoce también que en el quehacer teológico, tanto los padres de Oriente, especialmente la asunción de María, viene del siglo VI, quería hacerte la última pregunta, y ya que hablabas en cuanto a relación a Jesús, en el año 431 en el concilio de Éfeso se definió que María era la teotocos, creo que eso lo debes de creer tú. En relación a Jesucristo, ¿cuál sería la diferencia entre María la teotocos, de acuerdo al magisterio de esa época, y lo que decía Nestorio que María era la cristotocos? ¿Cuál sería entonces para ti la diferencia? Porque estamos hablando también del siglo V, concilio de Éfeso y el siglo VI sería lo de la asunción de María. ¿Por qué entonces tú como metodista estás más de acuerdo o aceptas que María la teotocos? Si también Nestorio en el siglo IV decía que María era teotocos, ¿cuál sería la diferencia en ese magisterio de esos obispos de aquel entonces? La razón del por qué nosotros creemos en esas verdades contenidas justamente en las doctrinas de fe vinculantes a toda la cristiana es porque se regularon a través de concilios ecuménicos, es decir, en donde estaban representadas todas las iglesias y todos los patriarcas. Una vez que se dan los sismas y que el Papa, por su autoridad, con su solo magisterio, quiere que todas las reglas sean vinculantes solo a Roma, nosotros ya no creemos eso. Nosotros nos adherimos ya solo a nuestro magisterio y nos quedamos con los siete concilios ecuménicos que creemos que pueden ser y llegar a ser vinculantes a la fe cristiana. ¿Pero cuál crees que sea la diferencia entre cristotocos y teotocos para ti? Teotocos tiene un valor cristológico para resguardar justamente la naturaleza de Cristo. Y sobre todo que la cristotocos fue condenada, el término cristotocos fue condenado en un concilio. Para mí, obviamente, el valor y la autoridad de los concilios es vinculante a mi fe. ¿Pero aceptas ese magisterio del siglo V? Sí, porque no es un magisterio exclusivamente católico romano. Es un concilio ecuménico. Pero en el siglo VI también muchos padres de Oriente están de acuerdo con la asociación de María, no solamente los de Occidente. Sí, pero probablemente sí. Yo no tengo nada que decir en eso. Estoy de acuerdo en que sí. Sí, estoy de acuerdo en que sí. Pero, otra vez, en nuestro quehacer teológico, eso tiene que asumirse como un dogma de fe. Como un dogma de fe. No como un agotamiento de la teología. No como un agotamiento de las razones lógicas. No como un agotamiento del quehacer teológico, sino como un dogma de fe. Y así lo dice el propio Ludinot. Entonces, es un dogma de fe que yo decido no creer porque no es vinculante en nada, ni añade un valor cristológico a mi fe en ningún sentido. Es más, creo que es perjudicial para la unión de los cristianos porque al incluir un anatema y al igualarlo de forma superlativa a otros dogmas de la cristiandad, al incluir ese anatema, yo me desvinculo porque de facto estoy anatemizado por Roma. Entonces, creo que es un tropiezo más que una forma genuina de vivir la piedad popular como cada quien quiera vivirla. Es un tropiezo entre la unión de los cristianos. Claro, pero son dogmas que solo incluyen a los católicos romanos, como decir el dogma del purgatorio. O sea, los ortodoxos no creen en el purgatorio y, por lo tanto, tampoco van a estar ligados a esa creencia que es propia de nosotros. Yo creo que también tengas en cuenta que ese dogma, como tú no lo dices, que también lo aceptan los ortodoxos. O sea, por el solo hecho que tú no lo vayas a aceptar, la iglesia no te está condenando a ti, que creo que más o menos... Pero recordemos que en el ejercicio pastoral de la iglesia romana con el Papa, como tratando de asumir la cabeza de Pedro, él cree que tiene jurisdicción sobre la iglesia universal. Él lo cree. Ustedes lo confiesan. Ustedes creen que son la única iglesia visible. Ah, bueno, a diferencia de lo que hoy diga el Concilio Vaticano II, pero esto lo cree la iglesia católica en su ejercicio pastoral a través del Papa, que se dice Pedro. Entonces, esos anatemas no están nada más puestos para los católicos. Esos anatemas en el que hacer teológico de la iglesia están puestos justamente para que todo aquel que quiera sumarse a la unidad de la iglesia católica tiene que creerlos y confesarlos. Entonces, si fuera solamente vinculante a la iglesia de Roma como parte de su quehacer teológico, yo diría, uh, eso es muy respetable, ellos pueden creer eso y más. Pero esto es una piedra realmente entre la unidad de los cristianos como otros dogmas, como el dogma de la infalibilidad del Papa, del magisterio, y otros dogmas que no fueron creidos en los primeros siglos. Pero vuelvo a repetir, o sea, eso es muy respetuoso. Yo solamente quiero puntualizar tres cosas porque están aquí los niños, gracias por la entrada, Guido, están aquí los niños. Solamente quiero puntualizar tres cosas. La primera es que no hay evidencia en las escrituras, no hay evidencia en los apóstoles, en los padres primitivos, por lo menos en los seis siglos de inicio a la iglesia, y tienen que recurrir a los apócrifos. La segunda cosa que quiero puntualizar es que el señor Rodrigo no distingue entre lo que es un magistrero, el quehacer teológico y la sola escritura. Y la tercera cosa que quiero decir es que si esto realmente es como usted dice, señor Guido Rojas, que solamente es vinculante a los católicos, yo le aplaudo y felicidades. Me voy por bien servido. Yo me despido, muchas gracias por la invitación, le agradezco y esperemos que en otra ocasión podamos charlar. Claro, con mucho gusto. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amén. Bueno, ahí pudimos observar ese interesante diálogo. No se puede negar de que el señor Edgar Pacheco tiene mucha fluidez. Es una persona que conoce su fe, también ha estudiado el catolicismo y es muy honrado en sus declaraciones. Pero mirando después de más detalladamente este corto diálogo que tuvimos entrando, yo saco varias conclusiones. O sea, el señor Edgar Pacheco se declara de confesión metodista e incluso así lo ha expresado que fue ministro metodista y creo que ministro pentecostal. Ahora, en la parte del video, usted lo puede mirar, está en mi canal, ya está también en el canal del señor Edgar Pacheco, donde dice debato con tres católicos. Lo puede mirar en el canal de él. Eso no es Jocán o en mi canal aquí, licenciado Guido Rojas, en el canal de Junker. Él también decía que él se adhería a lo que en la iglesia se ha creído por siempre y desde siempre, o sea, haciendo alusión a un padre de la iglesia que vamos a hablar que es Vicente Lenis. Pero los, como decíamos, los metodistas creen con referencia a María. De eso se me volvió a preguntarle. Él acepta el término teotocos que se definió en el concilio de Éfeso en el año 431. Y también su fundador John Wesley, que fue un clérigo de la iglesia anglicana en una carta a un amigo católico. Él también está de acuerdo en que María es siempre virgen. Ahora, lo importante del caso es que eso es parte del quehacer teológico. Y a medida que la iglesia iba progresando, siempre con la asistencia del Espíritu Santo, porque la iglesia de Cristo siempre ha tenido la asistencia del Espíritu Santo. Esas cuestiones también, tanto orden cristológico como orden madriológico, se fueron dando respuesta en el transcurrir de la historia. El mismo concilio de Éfeso es del año 431. Estamos hablando del siglo V y no es algo que usted lo puede mirar a ver de una manera unánime, como el Señor mismo nos decía, dar a entender desde lo que podemos llamar los documentos apostólicos. Muchos apologistas, muchos teólogos de rama protestante dicen que ellos no solamente se adhieren a la Biblia, sino también a lo que tiene que ver con la tradición apostólica. Y entendemos por tradición apostólica, lo vamos a ver como me gusta a mí en físico, de este libro del doctor Justo Le González, Historia Breva del Pensamiento Cristiano, que sabemos que el doctor Justo Le González es un doctor en teología, también de rama metodista, como nuestro amigo Edgar Pacheco. Ahora, ¿qué es lo que nosotros entendemos por documentos apostólicos? Y eso demuestra también, con el respeto que merecen nuestros hermanos protestantes, que los primeros cristianos desde el siglo I no eran solo escritura. Habían otros documentos, otros personajes que fueron discípulos inmediatos de los apóstoles, cuyos escritos tenían una autoridad tan importante a la par de los escritos sagrados, que en este caso serían los de la Biblia. Bueno, entendemos por documentos apostólicos, Clemente de Roma, el obispo de Roma, que hace el año 95 escribió una carta a la comunidad de fieles de Corinto. La Didagé, o Doctrina de los Apóstoles, que es un documento en Siria, fechado entre los años 60 y 80, estamos hablando del siglo I, en tiempos en que vivían los apóstoles. Otro documento apostólico son las siete cartas de Ignacio, obispo de Antioquía, en su camino al martirio en Roma, también son muy vinculantes con lo que tiene que ver también como se fue organizando la primera iglesia primitiva. La carta de Policarpo, obispo de Esmirna también, discípulo inmediato del apóstol Juan, a una carta que él envía a la comunidad de Filipo y también su martirio es de gran relevancia. También los fragmentos que se tienen de Papías de Iriápolis, este Papías de Iriápolis también fue un discípulo inmediato del apóstol Juan. La epístola de Bernabé también, estamos hablando documentos entre finales del siglo I y mediados del siglo II. Otro también muy relevante es el pastor de Hermas, que se escribió en Roma también, a finales, como dice acá el doctor Justele González, a finales del siglo I, cuyo hermano era el papa o el obispo Víctor en Roma. Esos son los documentos apostólicos. Ahora, si nosotros podemos decir, ah, y también en esa misma línea, también del siglo II, tenemos también la carta de Aristeas, la apología de Justino Mártir al emperador Antonio Pío, también hacia el año 155, hacia el año 165, 175, 180, ya. Tenemos también contra adversos herejes, también los tratados contra las primeras herejías de Irineo de León, quien a la vez había sido discípulo inmediato de Policarpo de Esmirna, y a la vez también de este, a la vez del apóstol Juan. Y en esos documentos nosotros no podemos tampoco, por una regla de fe unánime, decir, por ejemplo, que todos creían ya que María era cristotocos o que María era siempre virgen. Habría que preguntarle a ver al señor Luis Pacheco si él tiene su honradez intelectual, si él se considera de confesión metodista, también si se adhiere también a la virgen perpetua María. Eso fue en el transcurrir de la historia. Por eso le decía yo a él que cuando se definió el doma de María teotocos era una verdad que habían opiniones divididas o no se había dado todo ese consenso general, porque había el patriarca Nestorio en Constantinopla que empezó a decir que María solo se le fue llamar con el título de cristotocos. Vino el concilio de Éfeso, tercer concilio, con Siriro de Alejandría y se definió el término teotocos, o sea, decir, María madre de Dios. Por lo tanto, fue una cuestión que la iglesia definió y que la iglesia a sí mismo lo estableció y que él cree como su confesión metodista en esa verdad de ese mismo magisterio con la asistencia del Espíritu Santo. Ahora, yo le pregunté al señor Edgar Pacheco si con el tema de la asunción de María, porque vamos a tratar todo esto, los textos apócrifos, si había algún padre de la iglesia que negara esa verdad de fe. Su respuesta honradamente fue decir que no lo había. O sea, solamente hizo alusión a que habían unos textos apócrifos en el cual se hace alusión a este tópico, pero como tal no había, por así decirlo, un rechazo a la asunción de María. Ahora, nuestro amigo Edgar Pacheco en el video, él hace alusión a un padre de la iglesia que es Vicente de Lenis, y vamos a hacerlo como me gusta a mí, porque le molesta mucho, no tanto, yo no tengo nada contra el señor Edgar Pacheco, pero sí como vamos a ver la forma, después como Salvador Barragán se dirigió a mi persona, que él dice que yo manipulo la información de Justo Le González, por eso es que yo muestro siempre todo en físico, porque él aludía a la, Pacheco aludía a la regla de fe de Vicente Leris. Vamos a mirar a ver qué es lo que dice Vicente Leris de este libro que llama Historia de la Literatura Cristiana, de Justo Le González, de la historia del mundo hispano, en físico, y por qué es importante. Ahora, ¿quién fue Vicente de Leris? Vicente de Leris, hacia el año 434, casi la misma época en que se definió el dogma de María Teotocos, y un siglo después, la misma iglesia, la misma iglesia, tanto en Oriente como Occidente, porque no es una iglesia que apostató, es que empieza también el quehacer teológico de María la Asunción a los cielos. Eso me gustaría que algún apologista me lo respondiera, y eso demuestra, como dijimos desde el principio, que los primeros cristianos no fueron solo vivos. O sea, en el siglo V se definió María Teotocos, y en el siglo VI, y no hubo necesidad de un concilio, sino que muchos padres, especialmente de Oriente, empezaron ya en sus escritos teológicos a hablar acerca de la Asunción de María. Ahora, Vicente de Leris, hacia el año 434, era un monje, o sea, es una tradición que también viene desde la iglesia católica, la iglesia ortodosa, o sea, las órdenes monásticas del monasterio de Leris, en la región de Marsella, o sea, en lo que era la iglesia de Occidente, en su Cominatario 2PL50640, hay una referencia sobre lo que dice, cómo podemos mirar a ver las características de la iglesia que funda Jesucristo, que por ende, tiene cuatro grandes concepciones, según también el pensamiento de San Agustín, es una, santa, católica y apostólica. Una, porque solamente Jesucristo fundó una iglesia, católica en el sentido de la universalidad, como así lo atestigua Ignacio de Antioquía, a principios del siglo II, iglesia que tiene la misión de expanderse en todo el mundo, apostólica porque tiene también esa misma herencia de los apóstoles, como decíamos, Clemente, obispo de Roma, la sede donde murió Pedro y Pablo, y Policarpo de Esmirna, también discípulo inmediato de las comunidades que lideraba Juan en Asia Menor, lo que hoy día es Turquía y Grecia, al igual que Papías e Ignacio de Antioquía, que fue también la primera sede también de Pedro, antes de que muriera en Roma. Esa sería la otra característica que también, las cuatro características de la iglesia, una santa, católica y apostólica. Y a eso le agrega Vicente Leris, algo en el cual el señor Edgar Pacheco está haciendo una injerencia que todo se definiera por concilios. Curiosamente, yo no voy a hacer lo que hace el señor Edgar Pacheco, que se ha hecho famoso precisamente hace unos dos o tres meses, porque antes nadie lo conocía, haciendo una apología anticatólica, especialmente algunos apologistas que son muy conocidos en las redes sociales. Y así mismo se dio a conocer, hace unos tres, cuatro años también, Salvador Barragán, cuando empezó, yo debatía con Salvador Barragán en esa época, cuando empezó también a hacer video reacción contra el padre Luis Toro. Yo no voy a hacer eso porque no tengo nada contra el señor Edgar Pacheco, simplemente estoy analizando sus declaraciones desde la otra óptica. Y si él cita a Vicente Leris, estamos hablando del siglo V, o sea, el siglo V es esa misma iglesia, que tiene esa misma herencia del siglo III, del siglo II, del siglo I, y que continúa también en el siglo VI, en el siglo VII, en el siglo VIII. Si no fuera así, si el señor Edgar Pacheco o cualquier apologista anticatólico lo negara, tendría que ir en contra de la promesa que hace Jesucristo en Mateo 28, 19, 20, donde dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús dice todos los días hasta el fin del mundo, incluye también el siglo VI, el siglo VI, donde también la doctrina de la asunción de María empezó a quedar por escrito también en estos grandes pensadores. ¿Y qué es lo que dice Vicente Leris sobre lo que era la catolicidad de esa iglesia? Dice, lo que hemos sostenido es lo que ha sido creído en todo lugar, siempre y por todos, como la palabra misma y su sentido lo indica. Lo que es verdadero y estrictamente católico incluye el ser universal. Esto requiere que sigamos tres principios, la universalidad, la antigüedad y el consenso. Qué interesante eso, que es más o menos lo que veíamos también de las cuatro normas que también pone San Agustín. Catolicidad, antigüedad, origen apostólico y el consenso, como decía Pablo en Efesios 4, 5. Una sola fe, un solo señor y un solo bautizo. Veamos a ver si después, en el siglo VI, cuando se hace también lo de la asunción de María, no se seguía esta misma regla, porque es que el Espíritu Santo no dejó de actuar solamente hasta Vicente Leris en el año 434, que es cuando escribe este fragmento. Esto requiere que sigamos tres principios, ya lo decíamos, universalidad, antigüedad y consenso. Afirmamos la universalidad si la fe que declaramos como verdadera es la misma que todas las iglesias en toda parte del mundo declara. Afirmamos la antigüedad si en nada nos apartamos de las interpretaciones claramente declaradas de nuestros antepasados y padres. Y afirmamos el consenso si al mirar la antigüedad misma nos hacemos partícipes de las definiciones aclaradas, hechas por todo o al menos por casi todos los sacerdotes y doctores. Bueno, ese es el consenso hasta Vicente Leris, pero después de que muere Vicente Leris, ese también quehacer teológico sigue, sigue también con muchas otras cuestiones, también vienen los monofisitas, viene el monje Utiques, que también decía solamente que Jesucristo era solamente de naturaleza divina, para esta época estaba también el patriarca Nestorio, anteriormente también se empezó a negar que Jesucristo era verdadero hombre y verdadero Dios. Eso no aparece de una manera, pues, o sea, hay alguna referencia sobre la divinidad de Jesucristo, porque hasta los mismos apologistas o teólogos, testigos de Jehová o licitarios, con los cuales yo he tenido también conversatorios, ellos también citan a los padres de la iglesia. O sea, ese consenso fides no es solamente por los concilios. De hecho, el señor Edgar Pacheco, con el respeto que merece, se pegó un balazo en el pie porque él vivo lo dijo que aceptaba los siete primeros concilios. El último concilio, que es el concilio de Nicaea II, es donde se condena la iconoclastía, o sea, el rompimiento de imágenes y también la veneración de imágenes. ¿Será que el señor Edgar Pacheco cree eso? Bueno, ahí se lo dejo. Quiero también aclarar que yo etiqueté al señor Edgar Pacheco porque no me gusta hacer nada en contra de alguien que voy a hacer un video de redacción. De hecho, inclusive este video es público si de alguna manera él después lo quiere analizar, cosa que no ha hecho porque anteriormente también tres videos de él, dos de hace dos, tres meses, uno sobre las reliquias, que especialmente habló de la sábana de Turín, hice también un video de redacción, no lo quiso contestar, bueno, no está en la obligación de contestarlo. Otro también sobre los milagros eucarísticos, también expliqué también la cosa que él diga, también me dio la tarea de coger sus argumentos, explicarlo, no lo quiso contestar. La semana pasada invitó también a Salvador Barragán sobre el primado petrino, también hice un documental donde hablo también de los documentos de los primeros siglos del cristianismo en favor del primado petrino, no lo quiso contestar, entonces, bueno, ahí está. Entonces, esto es lo que dice Vicente Leris, dice también los tres principales enunciados en la primera oración de esta cita es en todo lugar, siempre y por todo, o sea, que quiere decir, que ubiquen, que semper y que an omnibus, eso quiere decir. Ahora, eso da a entender también, como decía el señor Garpacheco, que ese consenso fide no solamente fueron por estos concilios, porque no solamente llegaron hasta el concilio Éfeso, en la época de él, sino después el concilio de Calcedonia y los otros concilios donde también se definió la naturaleza también del Espíritu Santo. Los primeros credos de fe también, eso no está en los primeros concilios, los tratados de estos padres de patrología, que también eran leídos en las asambleas, la carta de Ignacio, la carta de Clemente Romano era también leída en diferentes asambleas, los a los de Policarpo Esmirna, se empieza la veneración a los santos y también a las reliquias. Alguien dirá, eso se lo inventó a los católicos, eso mismo lo dice el doctor Justele González. Por eso le digo, si vamos a hablar de los orígenes del cristianismo, le aseguro que hay más consenso de lo que creemos los católicos romanos que lo que creen nuestros hermanos protestantes. Aquí mismo lo dice el doctor Justele González, dice, en el martirio de Policarpo es la obra más antigua de su género que se conserva, es una carta escrita por la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filomenia, a toda la iglesia. Dice, en esta obra se halla la más antigua alusión a la costumbre de conservar las reliquias de los mártires, reliquias de los mártires, ahí aparece, reliquias de los mártires Policarpo de Esmirna y por no decir también de la sucesión apostólica, algo que también niega rotundamente Salvador Barragán, donde dice también Justele González de Confesión Metodista, dice, para Ignacio la iglesia es una y él quien primero emplea el término iglesia católica. La unidad de la iglesia se basa en una jerarquía que representa a Dios, al Padre, a Cristo y a los apóstoles. O sea, para esa época también ya había, dice el doctor Justele González, habla también de lo que era la sucesión apostólica, algo pues que el mismo Salvador Barragán también niega. Bueno, aquí está toda la hora, yo por eso lo cito en físico. Entonces, haciendo alusión a eso, vamos a responder cuando dice el señor Edgar Pacheco con referente, y vamos a dejar aquí a Vicente Ledis porque aquí hay algo muy importante también, que lo vamos a analizar ahorita, cuando él habla, por ejemplo, de los documentos apócrifos sobre la asociación de María que aparecen en el siglo II. Hay que tener en cuenta que a veces nuestros hermanos apologistas no entienden en el quehacer eclesiástico de los primeros siglos qué se entiende por escritos apócrifos. Escritos apócrifos se puede definir como un escrito de procedencia de Dios. Se condenan escritos que hacían alusión a personajes, por ejemplo, de importancia, como decir, Pedro o Pablo o cualquier otro personaje también de gran fama, y otros eran también de comunidades gnósticas que fueron combatidas por esa misma iglesia católica que ven esa misma sucesión, que ven esa misma tradición, que ven esa misma doctrina, que es la misma iglesia de Vicente Ledis, porque había que preguntarle al señor Edgar Pacheco si Vicente Ledis a cuál iglesia pertenecía. ¿A cuál iglesia pertenecía? No pertenecía a ninguna iglesia que viene después de la reforma protestante. Él no fue metodista, no fue bautista, no fue luterano, no fue presbiteriano. Solamente estoy haciendo un consenso histórico, porque yo no soy un apologista antiprotestante. Era católico. Venía en relación directa a lo que se creía en ese mismo tiempo y que seguía en el transcurrir también con estas otras doctrinas. Por lo tanto, cuando hablamos de los documentos apócrifos, aquí también hay una gran disyuntura porque él dice, y él da como hecho que la iglesia católica se basa para la asunción de María solamente en documentos apócrifos y no también en el sentir de la misma tradición de la iglesia. Y yo voy a mostrar también uno de los mejores tratados de mariología que es este, que es el tratado de la Virgen María de la editorial de Biblioteca de Autores Cristianos, BAC. Es una editorial española y que tiene también el aval porque después por ahí el señor Cristian, también que es el escudero mayor de Salvador Barragán, mostró en un PDF un escrito de mariología, de un mariólogo, pero estos documentos, este libro, tiene toda la autorización de la iglesia católica porque este libro, el tratado de la Virgen María, fue escrito por el doctor Gregorio Alastreri, canónico de la Santa Iglesia Catedral de Valladolid y el reto de la Pontificia Universidad de Salamanca y también tiene todas las impresiones, o sea, los imprimatos, aquí aparecen, todas las autorizaciones eclesiásticas para decir que este libro sí es 100% lo que piensa la iglesia católica. Cuando ellos hacen alusión a esos textos apócrifos, ellos piensan que descubrieron que el agua hierve y que la iglesia católica y nuestro magisterio no conocemos eso. Es completamente falso, como cuando el señor Salvador Barragán ha querido dar a entender de que él siempre habla, él da a entender de que toda la iglesia católica es apócrifo y solamente hace alusión a unos documentos que llamó, por ejemplo, la donación de Constantino y los decretos pseudoisidorianos, solamente hasta ahí, y él piensa que él, eso, él es el que dio a conocer eso y eso es completamente falso, ya la iglesia católica sabía de antemano de esos documentos apócrifos. Igualmente también con el tema de la Asunción de María, hay algunos documentos apócrifos, pero algunos son muy relevantes porque son inclusive, estamos hablando del siglo II, dice aquí en la página 496, los principales documentos apócrifos son el libro El Tránsito de la Virgen, escrito en el siglo II por Leucio, mire bien cómo la iglesia católica es honrada en reconocer esto, de la secta de los escratitas, en el que aparecen herejías sobre la Santísima Trinidad y sobre la constitución del mundo. Por lo tanto, la iglesia católica no se basa en estos mismos documentos apócrifos porque es la misma iglesia católica a las que lo condena, es la misma iglesia católica la que hace la depuración de cuáles sí eran de inspiración divina y cuáles no. Otro de estos documentos era también el libro de Pseudomelitón de Sardes, un obispo de esa época, que se llama también El Tránsito de María, Pseudo porque se le atribuye a él, pero evidentemente no, compuesto ya en el siglo IV y en el siglo V. Otro también es el tratado apócrifo El Sueño de la Santa Madre de Dios, que lleva el nombre también de San Juan el Teólogo y que pertenece también al siglo IV o al siglo V, ¿no? O sea, son documentos apócrifos que la misma iglesia sabe de antemano y le da a conocer en su magisterio que estos documentos no tenían el aval ni eran propiamente del propio del corpus magisterial como si eran los otros o como decíamos los escritos apostólicos o los escritos de los padres de la iglesia o los primeros concilios o los primeros signos o los creos de fe. Asimismo también aparece la historia de Otimiana, de la cual fue transcrita San Juan de Amaceno. La respuesta dada también está muy importante de San Juvenal, obispo de Jerusalén en el concilio de Calcedonia. Esto es muy interesante también porque este obispo de Jerusalén en el año 451 hace saber al emperador marciano y a pulquería, la emperatriz en Bizancio. Esta pulquería es considerada una santa. Quienes deseaban poseer el cuerpo de la madre de Dios, que María murió, dice San Juvenal obispo en el siglo V, les responde, que María murió en presencia de todos los apóstoles, pero que su tumba cuando fue abierta a pedido de Santo Tomás fue allá vacía. De esta forma los apóstoles concluyeron que el cuerpo fue llevado al cielo. Son documentos, independientemente que creamos o no, que estamos fechados más o menos, donde también se empieza a diluir esta cuestión teológica con respecto a la asunción de María. Ahora, dejémoslo ahí mientras tanto, porque después vamos a tocar más sobre el particular. Simplemente quería hacerle alusión también al señor Edgar Pacheco, que la Iglesia Católica no se basa, es la misma Iglesia Católica la que depura, la que demuestra que estos documentos son falsos y que fueron otros grandes teólogos en el siglo V, ya en el siglo VI, que empezaron a darle ya un viraje más importante a esta realidad. Lo mismo que Cristotocos en el siglo V, en el cual también él acepta como un metodista que lo dio a conocer. Incluso también otro de los primeros padres de la Iglesia que habló sobre la asunción de María, es, ya les digo, San Epifanio de Salaminas, San Epifanio de Salaminas en el siglo V, el mismo que condenó una secta que se llamaba los codorrilianos que tributaban un culto idolátrico a María. O sea, este mismo también para la Iglesia, como decíamos, San Epifanio de Salaminas, dice que aunque duda la muerte de la Virgen parece no dudar de su asunción. En su tratado, Areces 42, dice, ¿cómo dicen? Dice, ¿cómo dicen? No poseerá María con su carne santa el reino de los cielos. Ella que no cometió deshonestidad, ni adulterio, ni fue petulante, ni realizó obra alguna torpe la carne, sino que permaneció limpia. O sea, ya él mismo da a entender, o sea, empezaba a decir que posiblemente María haya sido llevada al cielo en cuerpo de alma, porque fue una mujer, como dice acá, una mujer limpia. Ya también se hablaba de la santidad de María, se hablaba también de que María era la nueva Eva, en contraposición a la primera María también con, desde la época también de Irineo de León. Ahora, bueno, eso en cuanto quería responderle porque también hay otro consenso, Fides, también sobre María que viene después, que fue el parecer unánime de la iglesia en aquel entonces. Veamos también otro estrato, porque este me parece también más interesante también, que es el que hace también en un video el señor Salvador Baragán y el señor Cristianes. Este también es más interesante, porque van a hablar del Papa Gelacio, y aquí sería la contradicción más tremenda. Que un Papa diga que estos documentos son apócríos, y ese mismo Papa que representa la nueva iglesia después diga que la asunción de María es parte de su doctrina. Eso quisiera que me lo explicara, porque entonces había una incongruencia entre lo uno y lo otro. Pero vamos a ver también lo que dice el señor Cristian Izquierdo, en un video que se está también en el canal de Salvador Baragán, que hacen referente a mi persona, y mire bien cómo se dirige Salvador Baragán, y trata como hacerme una intimidación a mí, y trata de escalificarme, cosa que yo nunca he hecho contra él. Pero cuiden ustedes mismos primero este corto video, y después vamos a leer las correctas interpretaciones. La deshonestidad del licenciado Guido Rojas, ha perdido toda credibilidad pública, porque no lee las páginas completas, lee la fracción que le conviene. Y yo sé que Guido es serio y es responsable, pero le gana el fanatismo católico romano. Le gana el fanatismo hacia la mariología. Necesita arrepentirse de esa sumaldad. Como decía el pastor Namungo, si no, se lo va a hartar el diablo. Se lo va a hartar el oñudo cachudo Guido Rojas, si no se arrepiente. Se lo va a hartar el diablo, dice el pastor Namungo. Bueno, vamos a despedir nuestro programa. Vamos a dejar a Cristian para que se despida, y si quiere dar una conclusión, antes de despedirnos. Quiero dar una conclusión, y a todos los católicos que están mirando, yo voy a pedirles por favor que en lugar de que insulten, luego después de hacer este video por los comentarios, y empiecen a hablar de nosotros, de que somos unos herejes y que somos unos clasemos, que puedan mostrarles evidencias de que todo lo que decimos es una mentira. O sea, dennos evidencias, porque cansados de sus insultos ya estamos. Ya de hecho sus insultos nos hacen reír. Nosotros los atendemos cuando nos den evidencia, mientras pueden seguir insultando. No pasa nada. Pero yo quiero concluir con esto, ¿no? En el año 495 después de Cristo, el Papa Gelasio, escucha bien, amigo católico, y esto es para que te lo lleves tú y toda tu descendencia. El Papa Gelasio emitió un decreto titulado Decretum de Librus Canónicos Ecclesiastes et Apocritus. Este decreto presenta oficialmente los escritos dentro del Nuevo Testamento que fueron considerados canónicos, en los cuales la iglesia católica y evangélica, pues, hasta la actualidad no ha tenido divergencias, ¿no? Solo en el antiguo. Prosigo. Y aquellos que fueron apócrifos y deben ser rechazados, trae una lista de escritos apócrifos y son las siguientes. En la lista de escritos apócrifos por el Papa Gelasio, que deben ser rechazados, Gelasio presenta la siguiente obra, Liber Cuaper, transitus id Maria, id estum asumptum tacte Maria, que es otro apócrifo. ¿Qué estoy citando? Estoy citando el libro que el mismo Jumper Carol, experto en mariología, reconoce, que fue el libro que tomaron para hablar de la asunción de María, que es el libro, el evangelio apócrifo de transitus beteau Maria. Este mismo que Jumper Carol reconoce que fue el evangelio apócrifo que tomaron para tratar de fundamentar la asunción de María, no solo porque lo dice Jumper Carol, como evangelio apócrifo tenemos que fundamentarnos de que es rechazado. Ya el mismo Papa Gelasio, en pleno siglo V, en el año 495 d.C., en su decreto de libros canónicos eclesiásticos apócrifos considera de que los libros apócrifos que deben de ser rechazados es justamente transitus end santum Maria. Esto significa especialmente que la redención del transitiu de la asunción de María, al final del decreto declara que esta y todas las demás publicaciones enumeradas son heréticas y que sus autores y enseñanzas y todos los que se adhieran a ellas están condenados bajo el anatema. Bueno, si ustedes veían ahí la cara de Salvador Barragán, que no estaba como muy conforme, porque el señor Cristian Izquierdo, que es su escudero mayor, por ponerse de valentón y todas esas cosas, mire la incongruencia del señor Cristian Izquierdo, que es casi lo mismo del señor Edgar Pacheco. Un Papa de la iglesia católica, algo que ellos rechazan, porque viene una sucesión apostólica, o sea, el Papa Gelasio no fue Papa sin antes haber habido un sucesor anterior, tiene una autoría en una sede que es Roma, del cual viene inicialmente Pedro y Pablo, en el cual fueron matrizados y que yo lo expliqué completamente. Un Papa rechaza uno de esos libros, no todos los que yo mostré anterior, uno de esos libros como Apócrifo, que es y que aparece aquí mismo en este tratado de Mariología, que es precisamente, aquí aparece en la página 497, dice San Gelasio, que además es un santo de la iglesia católica, en el año 494 condenó junto con otros apócrifos, pero no los otros que dije anteriormente sobre María, aunque no eran canónicos, solamente dice el libro de Pseudo Melitón, o sea, que decíamos que el tránsito de María de Pseudo Melitón de Sardes, dice, libro que se rechaza como explica en su decreto el pontívice en cuanto falsamente atreduido a Melitón, pero de ninguna manera se niega el hecho mismo de la asunción, eso es lo que tendría que probar y que eso mismo hacía mucha alusión, le hacía alusión a nuestro amigo Luis Lisboa, le hacía eso alusión a el señor Edgar Pacheco, porque una cosa es que la iglesia condene, entonces ahí habría, no puedo entender bien lo que ellos dicen, o sea, un papa de la iglesia católica condena este libro como apócrifo, pero al mismo tiempo, en el mismo pensar de esa misma iglesia, se da como una verdad de fe, para ese entonces, que después tomó una cuestión dogmática, que la Virgen María fue asunta al cielo, o sea, no tendría ninguna razón de ser, y aquí mismo está explicando en este trato de mariología, que lo único que se condenó fue este escrito porque se le atreduía a Melitón de Sars, tendría que mostrarme él en qué momento el papa Gelasio condena la asunción de mariología, él habla de un mariólogo que lo da como referencia, tendría que ese mariólogo decir cuáles pruebas tiene, porque opiniones personales todas las que quieran este libro, si es un libro autorizado por la iglesia católica, el señor Cristian izquierdo tiene que mostrar al mariólogo que él citó, que lo sacó de Wikipedia, de Google, porque él no puede mostrar estos libros en físico, él también tiene que mostrar si ese libro, ese mariólogo tiene las debidas autorizaciones eclesiásticas como este libro, porque este libro sí es directamente con el aval eclesiástico. Ahora, otra cosa bien interesante, y aquí vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque precisamente también a nuestro amigo Edgar Pacheco, que también hacía alusión a Vicente Leris, damos a entender también que no solamente para esa época, la autoridad de la iglesia era magisterial, él mismo estando a entender que la autoridad la tenía este obispo de Roma para decir cuáles libros eran canónicos y cuáles no, para entender que no ese principio de la sola escritura es algo que viene en el siglo XVI, con el respeto que merecen, pero es algo que se lamentó el señor Martín Guterro, eso no era el quehacer teológico de casi mil años antes en que viniera esta revuelta, y mire bien porque el señor Salvador Barragán dice que yo soy un deshonesto, que yo no debería citar al señor Justele González, que yo realmente mi apologética no tiene credibilidad y ética, pero lo que más le duele al señor Salvador Barragán es que yo le muestro también a este erudito en físico para que usted vea también como aparece en la página 387, haciendo alusión al mismo Vicente Leris, como aquí me aparece, Vicente Leris, aquí me aparece, esto fue lo del tratado que nosotros veíamos que aparece en la página 386, ahí aparece lo que yo le leía acerca de lo que él decía sobre la iglesia católica y sus tres características, y miren lo que aparece aquí en la parte de arriba para que vea a ver quiénes realmente los que nos haríamos a esos tiempos de la iglesia sobre lo que se consideraba como autoridad. Dice así, y se lo voy a dejar de tarea para que después nos diga el señor Salvador Barragán y el señor Cristian Izquierdo de que yo falsifico la verdad. Dice así, dice, al final de sus escritos, ¿quién? Vicente Leris afirma que la práctica de la iglesia, ¿cuál iglesia? Iglesia católica en la cual pertenecía en el siglo V, que había definido también que María era Teotocos y que eso fue solamente a raíz de la herejía del patriarca Nestorio, siempre ha sido entender la fe mediante dos caminos, que es lo que siempre ha enseñado la iglesia católica, sola escritura, no. Aquí mismo un erudito de la misma confesión del señor Edgar Pacheco, que sigue la sola escritura, al igual que Salvador Barragán y todos los demás, aquí mismo el historiador Justo Le González dice lo contrario. Estos dos caminos son la autoridad del canon sagrado y la tradición de la iglesia. Como sabemos, esto vino a ser un punto fuertemente debatido entre católicos y protestantes en tiempos de la reforma. Los reformadores solo se adhieron a la sola escritura, como decía Martín Lutero, pero el mismo Justo Le González se adhiere que aquí para Vicente Leris, en el mismo padre de la iglesia que el señor Edgar Pacheco cita, para esa época él tenía en su concepción teológica que el magisterio, o sea, la doctrina de aquel entonces que se regía por obispos, por concilios, por los padres de la iglesia, por creos de fe, no era solamente biblia, sino también era la tradición de la iglesia. Y que eso vino a ser el punto de quiebra después, como estamos hablando acá, del año 434, casi mil cien años después, cuando Martín Lutero se separa de la iglesia católica. Y para que vean que no es mentira, aquí mismo se los voy a mostrar, donde mismo dice, donde dice el punto, aquí está, está para que lo lean ustedes, para que después no vayan a decir que yo estoy mintiendo, que yo me invento las cosas, como dice el señor Salvador Barragán, que yo no cite nunca más a Justo Le González, porque estoy cambiando lo que él dice, aquí aparece sobre el particular. Y para darle otra sorpresa, porque el señor Cristian Izquierdo, por eso es que estaba tan, tan inquieto Salvador Barragán, pregúntele al señor Salvador Barragán, su, 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 su amigo, porque Cristian Izquierdo es su escudero mayor, pregúntele al señor Salvador Barragán si él cree en el decreto gelasiano y todo lo que, lo que ahí aparece, porque es que Cristian Izquierdo dio una parte, yo tengo el decreto gelasiano y se lo vamos a mostrar acá, se lo vamos a mostrar aquí, es lo que, y él lo hizo con un, con un latín bien burdo, pero el decreto gelasiano no es solamente lo que él está diciendo, él se comió esta otra parte, porque el decreto gelasiano, como dice acá, sobre los libros recibidos y los no recibidos, decreto gelasiano, tiene varias secciones, la primera sección es la relación en la Trinidad, que era algo que también, se discutió mucho, porque para esa época, también habían otros personajes como Praseas, Noeto, Sabelio, también entre el siglo III, siglo II, que también empezaron a negar que Dios era en tres personas, o sea, este es el primer punto del decreto gelasiano de un obispo de Roma, al cual hizo mención tanto el señor Edgar Pacheco, como en este caso Cristian Izquierdo. A ver, sigamos avanzando, dice también aquí comienza el concilio de Roma, bajo el Papa Damaso, sobre la explicación de la fe, bueno, aquí aparece, esto suena más a que a protestante o a católico, ahora sigue el segundo punto, dice, canon de la Biblia, dice, también fue dicho, ahora debe tratarse sobre las divinas escrituras, las que son aceptadas por la Iglesia Católica Universal, y las que deben rechazarse, comienza al orden del Antiguo Testamento, y este es el mismo canon largo que acepta la Iglesia Católica Apostólica y Romana, con los 46 libros, como aparece aquí, dice también el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, aquí dice también en los otros libros históricos, segunda, dos libros de Macabeos, el libro de Tobías, entonces, señor Cristian Izquierdo, usted por dárselas de erudicto, por dárselas de historiador aficionado, y citando el decreto de un Papa, por querer restar la importancia de la Iglesia Católica, está omitiendo todo eso, porque el mismo decía, ¿no? El mismo decía solamente, él dijo esto, ¿no? Él decía solamente, decía, sigue el orden de las escrituras del Nuevo Testamento, que la Santa Iglesia Católica Romana acepta y venera, no la Iglesia de él, de allá de Perú, que el mismo dice que es la Bautista Liberti, no, 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 eso no es, sea honrado, señor Cristian Izquierdo, la Iglesia Católica Romana de 1200 años antes, que ustedes surgieran, aquí mismo lo dicen, de un Papa de la Iglesia Católica, sucesor inmediato del apóstol Pedro, en esa línea interrumpida, que viene también con la lista de Irineo de León, que el mismo salvó a Barragán, no pudo desventir, dice, el orden de las escrituras del Nuevo Testamento, que la Santa Iglesia Católica Romana acepta y venera, aquí está, fue gracias a la Iglesia Católica que da el canon, que aparece, que él mismo decía que es igual, pero no sigue eso, mire lo que aparece acá, primado de la Iglesia de Roma, pregúntele al señor Cristian Izquierdo si cree en el primado de la Iglesia de Roma o también el señor Salvador Barragán con su anticatolicismo, esto es lo que ellos nunca le van a decir en sus envíos, en sus monólogos, allá ellos dos, en el canal de Salvador Barragán, muy cómodos con esa información trocada, y dice el señor Salvador Barragán que yo soy el antiético, que yo soy el que no tengo honestidad intelectual, mire, aquí estoy mostrando la prueba, primado de la Iglesia de Roma, y también dice, escritos que no pueden recibirse, dice acá, y aunque ninguno de los otros fundamentos puede establecerse sino aquel que fue establecido Cristo Jesús, sin embargo, para edificación, después de los libros del Antiguo Testamento, incluyendo el canon largo, no el canon corto, que viene solamente después con Martín Lutero, enumerados anteriormente, de acuerdo al canon, la Santa Iglesia Romana nos prohíbe recibir los siguientes libros, aquí aparece una cantidad de libros apócrifos, dice, perdón, los que sí debemos de recibir, ¿cuáles son? El Santo Concilio de Nicea, ese sí, el Santo Concilio de Constantinopla, ese sí, el Santo Concilio de Éfeso, ese sí, el Santo Concilio de Calcedonia, ¿en cuáles de estos habían obispos metodistas, obispos bautistas, obispos reformados, obispos luteranos? Que es lo que el señor Edgar Pacheco decía que se haría esto, ¿quiénes combatió en estas primeras herejías cristológicas en que se negaba o la humanidad de su Cristo, o se negaba su divinidad? ¿De dónde salió el credo niceno constantinopolitano, que ellos mismos también profesan? De esta misma herencia de esa iglesia fundada por Jesucristo, que está presente en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV y sucesivamente. Ahora dice también, punto dos, pero si también hay concilios apoyados hasta ahora por los santos padres de menor autoridad, que estos cuatro decretos que deben de mantenerse y recibir, a continuación además vemos las obras también, para que vea que no solo era escritura, de los santos padres de la iglesia, esto es lo que se recibía, estos son los escritos que se pueden recibir. ¿Y cuáles son? Aparecen toda una cantidad de escritos también de padres apostólicos, de padres de la iglesia, tanto en Oriente como siente, aquí está también el famoso Agustín de Hipona, también doctor de la iglesia católica, aquí también está Jerónimo también, que fue un pre-víctor de la iglesia católica, secretario del Papa Damaso, vaya a ver si esto se lo dicen ellos allá, si esta información la dicen así, o es que soy yo el que estoy inventando. También aparece también el Papa León también, con su, el decreto flaviano también, un decreto cristológico en el Concilio de Calcedonia, aquí aparece todo para que cualquier persona también, las actas de los mártires, aquí aparece también, aquí dice también, de la santa iglesia romana, que pueden leerse, la vida de los padres también, de los padres del desierto, bueno aquí aparece, la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, las obras de orígenes, las obras de Jerónimo, ¿ves? Ahora, dice, lista de apócrifos, aquí viene, aquí viene lo que el señor Cristian y el señor Garpacheco solo dicen esta parte haciendo alusión a un obispo de la iglesia católica, no a un obispo de ellos, no a un representante de sus iglesias, no a un obispo de la iglesia católica, apostólica y romana, como aparece acá, dice, punto número cinco, y los demás escritos que fueron copilados y reconocidos por los heres o sismáticos, ¿quién? La iglesia católica, apostólica y romana, aquí aparece, la iglesia católica, apostólica y romana, no recibe de ninguna manera de estos, considerando los correctos y tal a continuación, algunos que han pasado de generación en generación y que son rechazados por los católicos, rechazados, y aquí solamente aparece, bueno, aquí aparece todo evangelios apócrifos de los apóstoles y demás, y aquí solamente aparece uno nomás, que es el que decíamos, el tránsito de María de Melitón de Sardes, que el señor Cristian izquierdo lo dijo con un burdo acento de latín que no sabe ni siquiera pronunciar, aquí aparece el libro llamado Asunción de Santa María. ¿Cómo es posible que un mismo papa condene este libro, pero no condena la, no condena ese libro porque se le atrevió a Melitón de Sardes? Pero de ahí a decir que la iglesia católica saca su doctrina sería una gran contradicción, porque es que el otro papa no viene de otra iglesia, de que después se vieron dando en la liturgia. Bueno, aquí aparece, aquí aparece todo, y solamente es esto, ¿no? Solamente él condenó la Asunción de Santa María, que lo dijo Cristian izquierdo, lo otro, todo lo demás, lo que está anteriormente lo omitió. Y, bueno, aquí, aquí termina este decreto del papa Elasio, que dice la iglesia católica apostólica romana, debe ser, estos escritos deben ser eliminados y los autores y sus seguidores y condenados como indisoluble vínculo de anatema eterno. Bueno, entre ellos, pues, como decíamos solamente, el libro llamado Asunción de María de Pseudo Melitón de Sardes. Esto es lo que estos apologistas, ¿sabes?, con su mentalidad anticatólica no le dicen a la gente, y tienen muchos seguidores, y los hermanos protestantes dicen, estos sí son los verdaderos, estos sí son los que nos sacaron de la ignorancia, estos sí son los que realmente interpretan la historia, estos son los que realmente nos dicen la verdad, porque estos católicos solamente seguían, son en documentos apócríos y demás. Entonces, que me explique el señor Edgar Pacheco, si se quiere a la tarea, que me explique el señor Salvador Barragán, o el señor Cristian Izquierdo, cómo es posible que un papa condene uno de estas obras, y que, pero no la doctrina, porque son dos cosas completamente contrarias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que resulta que a partir del siglo VI ya vienen otros padres de la iglesia, también donde empezaron a hablar, como decíamos, de Epifanio de Salaminas, como decíamos también, del anterior, como decíamos, San Juvenal Obispo de Jerusalén, y también aparecen, también, ya aparecen los, los, los escritos también de San Gregorio de Tours, San Modesto de Jerusalén, San Andrés de Creta, San Germán de Constantinople, y demás, o sea, todos estos padres de la iglesia, del siglo VI o del siglo VII, ya afirmaban correctamente lo que anteriormente no se condenaba, y si es así que me muestre, que el señor Edgar Pacheco muestre qué padre la iglesia condenó la asunción de María, lo cual él decía que ninguno, en qué, en qué concilio anteriormente se había discutido esta verdad, o es que el Espíritu Santo no siguió actuando en el siglo VI, o es que Jesucristo mintió cuando dijo poder de llaves y poder de atar y desatar, o sea, la iglesia del siglo VI era una iglesia apóstata, solo por creer en la asunción de María, casi mil cien años antes de que existiera la iglesia metodista y la iglesia bautista, entonces qué podemos decir al respecto, porque si ellos van a utilizar también una apología anticatólica, bueno, ahora aquí hay mucha, aquí hay mucha más información, porque es que a partir, como dice acá, de mediados del siglo VI, se empieza a celebrar también algo que era importante para los primeros cristianos, que era también la liturgia, la liturgia que también habla de una manera muy completa, el Señor justo le consta en esto, el culto de la iglesia antiguamente, donde los primeros cristianos celebraban, en el día domingo, en sus asambleas, en sus liturgias, ya empezaban a hablar de fiestas, tanto de orden cristológico también, como la fiesta de la Navidad, la fiesta en Semana Santa, también todas las fiestas litúrgicas importantes, el viernes de pasión, el sábado de también la vigilia pascual, eso también lo dice el doctor Custer Legonzález en uno de sus libros, el culto de la iglesia antigua, y en ese culto y en esa liturgia, y en ese calendario litúrgico que se fue formando también, progresivamente, también esa misma iglesia, que es la misma iglesia en los siglos pasados, en el siglo VI, se declara el 18 de enero, la fiesta de la Asunción de María, dice el emperador Mauricio en Constantinopla, o sea, si aquí vamos a hablar de herejes y apóstatas, ahí caemos todos, porque yo le decía al señor Edgar Pacheco, que no solamente era la iglesia católica latina, sino también nuestros hermanos ortodoxos, dos iglesias ancestrales, dos iglesias que tienen sucesión apostólica, dos iglesias que tienen tradición, dos iglesias que pueden demostrar por la historia, por la arqueología, como el mismo doctor Justele González lo dice en sus obras, que era la iglesia de que combatió también las primeras herejidas, de los primeros concilios, de los primeros creos de fe, y esto es lo que le arde al señor Salvador Barragán, esto es lo que a él le arde, que yo pueda mostrar las obras en físico, porque no solamente las puedo mostrar, sino que las cito también, y que pueda decir también, realmente con un erudito de ellos también, cómo tiene que ser fiel a esta verdad, esto es lo que estos señores apologistas no pueden conmigo, entonces tienen que dedicarse a la difamación, a la calumnia, como dijo en esta vez el señor Salvador Barragán, porque después de esto, en esta fiesta litúrgica del emperador, del emperador en Constantinopla, Mauricio, se decretó ya, esta fiesta quedó establecida, primero fue el 18 de enero y después el 15 de agosto, ahora hubo una unanimidad, como decía Vicente Leris, las otras iglesias también aceptaron eso, pues resulta que sí, porque esa fiesta también, no solamente en Constantinopla, sino también en Jerusalén, en tiempos de patriarca modesto, en Tesalónica, en tiempos de Juan, arzobispo esta iglesia y en casi todas las demás regiones de Oriente, solamente con excepción de Macedonia, solamente una iglesia no quiso celebrar esta fiesta litúrgica, pero las otras sedes importantes, Constantinopla, que era llamada como la Nueva Roma, la sede también de Tesalónica, de la época también de los apóstoles Pedro y Pablo, y como decíamos también, la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia madre, y en Oriente, en Roma también, la fiesta de la Asunción, se celebró en Roma por el año 650, el día 15 de agosto, y en ese tiempo no ha dejado de celebrarse, San Sergio, o sea un papa que viene también, en la sucesión del mismo papa Gelasio, mandó que el día de la Asunción del Señor, la adormición y la natividad de la Santa Madre de Dios, siempre virgen y de San Simeón, salgan en procesión en letanías desde San Adrián, el pueblo acuda a Santa María, la mayoría de una basílica que también viene, una basílica que también viene del siglo IV, del siglo V, una basílica dedicada a la Madre de Dios. Esta es la historia, el cristianismo que nuestros hermanos apologistas no quieren decir. Yo reto al señor Salvador Barragán, si quiere lo hacemos en un debate, al señor Edgar Pacheco, que hasta solamente Vicente Leris hagamos una lista de lo que creían en esa época los primeros cristianos y veamos a ver si son más las doctrinas que se acerca más a la iglesia católica o se acerca más al protestantivo, solamente con la Eucaristía o la cena del Señor. Que me digan ellos, si ellos pensan como después se llegó a pensar, que era algo simbólico, que era algo espiritual, o que si realmente estos hombres de fe anteriores a Vicente Leris y también en esa misma época pensaban que Jesucristo estaba realmente presente en las especies del panemí. Se los dejo de tarea. Que si son honrados que muestren a su público tan grande que tienen protestantes, que los tienen en unos pedestales con medallas de oro, que piensan que ellos dicen toda la verdad, que desmientan esto. ¿Cómo es posible que estas iglesias importantes en Jerusalén, en Constantinopla, en Roma, empezaron a celebrar una fiesta si supuestamente, dicen ellos, venía de un documento apófrico que un mismo Papa Gelasio, como lo acabamos de ver, lo condenó. Condenó el documento, no la doctrina, aquí mismo me parece. Pero no solamente eso, porque también la iglesia de los armenios, otra iglesia que también viene también de esos mismos tiempos apostólicos, también, pero que se separaron por sus cuestiones monofisistas, también dice acá, página 488, el concilio de Armenia, otra iglesia que también declara esa catolicidad. En el año 1342, confiesa expresamente, ha de saberse que la iglesia de los armenios, ya no solamente la iglesia de Oriente, porque en esa época todavía era una sola iglesia, la iglesia católica en Oriente, como decíamos en Constantinopla, en Jerusalén, en Tesalónica y también en Roma, sino también los armenios confiesan en el año 1342, de esa misma también, de esa misma doctrina ancestral, dicen que los armenios creen y profesan que la Santa Madre de Dios, por virtud de Cristo, fue levada corporalmente al sismo. Católicos, después ortodoxos y armenios, creemos lo mismo, iglesias ancestrales, todas anteriores a la reforma protestante. Y lo mismo el signo de Jerusalén, en el año 1672, después del sismo, contra los calvinistas, dice, es sin duda alguna la misma Virgen Santísima, la que habiendo sido en la tierra a un gran potente porque engendró a Dios y porque después del parto permaneció íntegra, la que rectamente se dice que es también un potente en el cielo porque ha sido elevada a él en el cuerpo. O sea, aquí están documentos también oficiales de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia armenia, fiestas litúrgicas que se empezaron a celebrar en Constantinopla, en Jerusalén, en Roma, ese era el consenso fides también del siglo VI. Y si a ellos les parece algo muy lejano pues del siglo VI a los primeros siglos, si vamos a comparar el siglo VI con el siglo XVI, mi respeto. Ahora, ¿qué pasó en el siglo XVI? Dice, con Lutero, pero esa fue la opinión personal de Lutero, en contra de toda la tradición ancestral, duda si María fue llevada al cielo en cuerpo y alma y cree más bien que no lo fue, en conciencia lo creía, por lo que juzga que debe suprimir la fiesta de la asunción de María. O sea, Lutero estaba de acuerdo, de hecho, inclusive habla mucho de la santidad de María, habla de que María se le puede llamar a Teotocos, fue un gran defensor también de la Virgen de María. Lo único que no quiso aceptar Martín Lutero, el padre de la reforma protestante, fue la asunción de María, porque para su criterio en la Biblia no aparecía. Pero ya explicamos cómo desde los primeros tiempos de la iglesia y también con Vicente Leris, la iglesia no era solamente Biblia. Y lo demostramos también, como decíamos acá, en físico del libro del doctor Justele González, que lo leí, leí la página y se lo dejo de reto al señor Salvador Barragán, que es mientras también otra vez al señor Justele González, a ver si lo estoy tergibesando. ¿Qué pasó en la reforma protestante? Dice también Juan Rivio, otro también un teólogo también de la reforma, se niega a admitir que María haya sido elevada en cuerpo al cielo, porque no consta en lugar alguno en la Sagrada Escritura, otra vez, solo escritura, pero eso fue un pensamiento solo del siglo XVI, eso no fue de los primeros cristianos, y ya lo vimos también en el decreto gelasiano, también toda esa cantidad de escritos que también él mismo decía que eran aceptados, no solamente la Sagrada Escritura con el canon largo, sino también de los padres de la iglesia y los primeros concilios. Sin embargo, otros protestantes confiesan claramente la asunción de la bendentura virgen. Así, Bullinger, también un gran teólogo protestante, dice, creemos, dice, que el tálamo purísimo de la Virgen, Madre de Dios y Templo del Espíritu Santo, este es su cuerpo sacrosanto, fue llevado al cielo. Y también, Brencio, otro teólogo protestante, dice, puede hacerse que, así como Enoch fue trasladado en el cuerpo y como muchos cuerpos de los santos resucitaron con Cristo, María haya sido trasladada corporalmente al cielo. Bueno, entonces, con eso le damos respuesta al señor Esgarenado, al señor Cristian Izquierdo, al señor Salvador Barragán. Aquí están las pruebas, aquí está lo que pensaba la iglesia, este es el sentir, pide de la iglesia, del siglo VI, también con la liturgia en diferentes regiones de aquel entonces, primeros concilios, sobra por demás los escritos también, como decíamos, de estos padres de la iglesia que cité, que después cualquier persona puede averiguar, la misma regla de fe de Vicente Leris. Y bueno, así entonces damos por finalizado. Yo dejo, como siempre, para que cada persona analice estas pruebas, ahí aparece, como siempre, es un video público, lo pueden compartir en todas sus redes sociales, al señor Edgar Pacheco, que lo etiqueté, él sabe, aquí aparece también, lo etiqueté, si él quiere responder, cuando quiere invitarme a su canal, con mucho gusto, si decían Salvador Barragán con su escuero mayor, Cristian Izquierdo, que se puso acá a hablar del decreto gelasiano, entonces que diga primero si el decreto gelasiano es verdadero o es falso, porque Salvador Barragán está seguro que para él todo es falso, pero su escuero mayor dice que sí es verdadero, o sea, si aceptamos el decreto gelasiano, lo aceptamos en su integridad, como yo lo leí, o solamente cuando hizo alusión solamente al tránsito de María Bueno, ahí están las pruebas, ahí están las evidencias, bendiciones a casi las 70 personas que me acompañaron, quiero recalcar, yo no soy un apologista antiprotestante, si fuera así, este canal estaría mucho más yo considero, tengo grandes amigos, hermanos también de otras iglesias, no los ataco, respeto mucho la fe, pero en este caso, con el señor Edgar Pacheco, que aunque se dijo a mí de una manera muy culta, igual que yo a él, por ese celo anticatólico que también ha hecho, de hecho vuelvo a repetir, eso era solamente, cuando él entró, estamos siempre haciendo un análisis, porque él está haciendo referencia a un compañero que es del canal de Yunque, que es Luis Lisboa, que de hecho no le pudo contestar, porque aquí también le decimos a Cristina, de dónde ellos pueden relacionar, que esos libros apócríos tienen que ver con la misma tradición de la iglesia, o sea, todos estos, con todas estas fiestas litúrgicas, todos estos primeros concilios, estos otros pares de la iglesia, todos ellos, o sea, no pudieron ellos en su mismo que hacer pensar que María fue asunta al cielo, sino solamente por creer que es solamente un documento apócríos que hasta el mismo papa, el papa Gelacio, lo prohíbe, y si el papa Gelacio prohíbe, ¿por qué el señor Cristian Izquierdo se omitió todo lo demás? Pregúntele al señor Salvador Barragán si él está de acuerdo con eso, porque él pensó que yo no me voy a dar cuenta de eso, porque ellos hacen esa información a medias, y como la gente a veces no investiga, no, 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 no sea la tarea de dar toda la información, San Gregorio de Tours decía, el señor mandó trasladar al paraíso en una nube el cuerpo santo de María, donde ahora recobra el alma y alegrándose con sus elegidos, goza de los bienes eternos que nos tendrás sin fin, San Moesto de Jerusalén, la gloriosísima, la gloriosísima madre de Cristo, Salvador, Dios nuestro, que es dador de la vida y la inmortalidad, es verificada por él, copartícipe con él en la incorruptividad y por todos los siglos, el cual la hizo salir del sepulcro y la legó hasta así, de modo que él sólo conoce San Andrés de Creta, era pues un espectáculo completamente nuevo y que cedía las fuerzas de la razón que una mujer que había superado en pureza la naturaleza de los cielos, penetrara corporalmente en el santuario de las celestes moradas, pues así como en el seno de la que dio a luz no sufrió corrupción, así su carne después de muerta no se disolvió, o hecho admirable, el parto escapa por completo la corrupción y ni el sepulcro admitió la descomposición extrema de la muerte, eso no solamente con escritos también de Padre Iglesia, sino con fiestas litúrgicas que como decíamos era el unánime, tanto en Constantinopla, en Jerusalén, en Roma y bueno, ahí dejo. Gracias, bendición a las casi 70 personas que me estén acompañando, como siempre todos sus comentarios son bien recibidos, está un chat muy activo, no tengo pues oportunidad de leer todos sus comentarios, pero bueno, ahí quedan siempre y cuando, como digo yo, siempre sea con respeto a educación, porque este canal se caracteriza por el particular. Creo que fue una información que vale la pena, ayudan, denme un me gusta, compártanlo también y también, vuelvo a repetir, está abierta la invitación si el señor Edgar Pacheco quiere analizar estos, eh, información que di, o también el señor Salvador Barragán y el señor Cristian Izquierdo que nos aclaren primero si van a citar a un papa de un decreto, citamos solamente la porción que nos conviene o vamos a poner todo el decreto, en el cual también aparece algo que ellos niegan, que es también el canon largo, la primacía de Roma y también demostrar como también los otros documentos de los padres de la iglesia, al igual que como decía San Vicente del Eris, como lo veíamos también acá, para esa época no era solo escritura, sino escritura, tradición y magistral. Bendiciones para todos y quedamos en el amor de nuestro señor Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.